Diego, si vamos a hablar de los conductores encubierto que tienen tu camiseta, ¿sabes quién va a ganar? No, a los medios. ¿Cómo no? ¿Los medios? ¿Vos crees que los medios se están hablando más de que Boca es perjudicado? Yo te digo que hay mucha más gente acomodada a Boca que a River. Yo tengo el título de Antiboca. Yo tengo el título de Antiboca. Pero vos cambias de canal y listo, se van para el otro lado. ¿Vos en los demás medios ves que los están defendiendo a Boca? No, no, no. En los otros medios hay mayoría de Boca. Que no están blanqueado. como yo, que no están blanqueados como yo, no significa que no sepamos todo, que no le veamos los siglos. Todos somos del mismo, Diego. No, no, pero hay muchos que son del mismo, ¿eh? Hay muchos que son del mismo. Hay muchos que son del mismo y que trabajan supuestamente, pero de objetivos, de imparciales. Pero Diego, en los medios, el título no es. Vamos a hablar de los conductores encubiertos que tienen tu camiseta. ¿Sabés quién va a ganar? Y que trabajan supuestamente, pero de objetivos, de imparciales. En los medios, pero Diego, en los medios, en título no es. Pero el que dijo que dijo bien maldito fue. Viste que hoy se discute mucho aquellos exjugadores que están en los medios y muchos periodistas los critican. Muchos periodistas los critican. Le digo que hay exjugadores que están en los medios que se prepararon y se preparan. Algunos, hay otros que jugaban 10 minutos y se piensan que pueden hablar. Bueno, la idea es esta. Un montón de cosas. Justamente hablaba de Old Boys. Este es de Old Boys y de River. Así como otros son de Old Boys y de Boca. Igual hay varios periodistas que son de Old Boys y de River. En ese orden. Y algunos hacen el maquillaje, ¿no? Que somos de Old Boys, pero bueno, ya sabemos finalmente quién somos. No, no, no. Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Un ratito. Ya venimos. Le digo que hay exjugadores que están en los medios que se prepararon y se preparan. Algunos, hay otros que jugaban 10 minutos y se piensan que pueden hablar. Bueno, la idea es... Y te hubiera gustado jugar aunque sea nueve minutos en primera, ¿no? Un ratito. ¿No?